Muy buenas noches. Agradecemos mucho su presencia y le damos la bienvenida a la presentación de nuestro libro Teoría y Práctica de la Evaluación de Programas, Mirada Puerto Rico y otros países de Latinoamérica. Para aquellas personas que no me conocen, soy Pascua Padro Collazo. Antes de comenzar formalmente, quiero comunicar algunos anuncios operativos. Como pudieron ver, el libro está a la venta en la entrada del anfiteatro. Estará disponible también después de la presentación. No se venderá durante la presentación de las oradoras, así que no olviden adquirir su copia. Los baños están situados en la salida del auditorio bajando el primer piso a la izquierda. Es como la columna del centro del edificio. Agradecemos, apaguen o silencien sus celulares y eviten ruidos innecesarios. Los refrigerios y entre meses estarán disponibles al salir del anfiteatro, como lo estuvieron previamente. No se pueden ingerir alimentos ni bebidas dentro del anfiteatro. Nuevamente, me complace darle la bienvenida a la presentación del libro Teoría y Práctica de la Evaluación de Programas, Mirada a Puerto Rico y otros países de Latinoamérica. Su publicación ha recibido el auspicio de diversas entidades que reconoceremos próximamente y cuyos logos deben haber visto en el visual que antecedió a la presentación. También tenemos que agradecer la acogida de la actividad en esta facultad y el apoyo del personal académico y administrativo del recinto de Río Piedras y de la Facultad de Estudios Generales, donde nos encontramos hoy. La mayoría de las personas que nos acompañan esta tarde están aquí porque tienen algún rol relacionado a la evaluación de programa. También están aquí porque comparten nuestra preocupación con la necesidad de fortalecer las destrezas y conocimientos de quienes trabajan y estudian en este campo. Otro interés que puede convocarles es el de apoyar a la facultad que enseña o realiza evaluaciones para facilitar el proceso de adiestramiento del estudiantado y su proceso de supervisión. Muchas personas también están motivadas por el interés de que nuestras políticas públicas respondan a la mejor ciencia disponible y que se evalúe su eficacia y efectividad. Nos acompañan y distinguen representantes de instituciones académicas y no académicas, además de colegas, amistades cercanas y familiares a quienes damos la más cordial bienvenida. Como vieron en el programa, nuestra velada se compondrá de varios segmentos. Iniciaremos con unos saludos protocolares y posteriormente tendremos las presentaciones de nuestras oradoras invitadas, la doctora Gisela Negrón Velázquez y la doctora Wanda Pacheco-Bow. Al concluir, habrá un espacio para comentarios y preguntas. Ahora comenzaremos con un saludo de la representante de la rectora de este recinto, la doctora Angélica Varela Yabona, es la doctora Milagros Méndez, que es decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales. Muy buenas noches a todos y todas. Sean todos bienvenidos a nuestro recinto de Río Piedras, a la Facultad de Estudios Generales, donde nos encontramos esta noche. Es el recinto emblemático del sistema universitario que celebra los 120 años de su fundación. Bienvenidos sean todos. Soy la doctora, como mencionaron, la doctora Milagros Méndez, soy la decana interina de la Facultad de Ciencias Sociales, anteriormente directora del Departamento de Psicología, por tanto me siento especialmente complacida de estar representando en estos momentos a la rectora Angélica Varela Yabona, quien no puede acompañarnos en la noche de hoy por compromisos previos, no pudo estar en el día de hoy. Ofrezco un saludo muy especial a nombre de la rectora y del mío propio, a las autoras del libro, la doctora Milagros Bravo, quien conozco hace mucho tiempo. La doctora Irma Serrano García, profesora jubilada del Departamento de Psicología, y que acaba de ser recomendada por nuestro Senado Académico como profesora emérita de nuestra universidad. Actividad que se va a llevar a cabo en una actividad especial en marzo del próximo año y que ya estaremos invitando a algunos de ustedes probablemente para que asistan y la acompañen en este momento especial. Y a la doctora Pascua Padrón Collazo. Esta obra es sin duda una aportación muy importante que presenta una mirada abarcadora de los procesos evaluativos al tiempo que pretende enriquecer la formación de profesionales que interesa en conocer más profundamente este campo. Aumenta su importancia y su pertinencia al mundo académico el hecho de que es una obra que se gestó y se produjo en este recinto universitario. Según relata una de sus autoras, la doctora Bravo, esta idea comenzó mientras enseñaba en el programa de maestría de educación con especialidad en investigación y evaluación educativa, también conocido como INEVA, de este recinto. En ese error se percató de la ausencia de un texto puertorriqueño sobre la evaluación de programas. Así las cosas, obtuvo una sabática para redactarlo, trabajo que completó junto a las coautoras y que hoy nos presenta en la noche de hoy. Teoría y práctica de la evaluación de programas mirada a Puerto Rico y otros países de Latinoamérica tiene como objetivo principal presentar una mirada abarcadora de los procesos evaluativos. También pretenden, sí que ser, la formación de profesionales que interesen conocer más profundamente este campo. El libro no se limita a la evaluación de programas desde una perspectiva académica. Por el contrario, una de las grandes aportaciones es que es aplicable a políticas públicas, a políticas públicas, agencias, departamentos, gubernamentales, proyectos e instituciones privadas y públicas, entre otras entidades. Esta visión extendida del concepto le permite su aplicación efectiva a diversos campos de la actividad humana, social y empresarial, ya que permite tomar decisiones para mejorar los servicios, fortalecer lo que funciona, eliminar aquello que no es eficiente o no cumple con los objetivos trazados, así como para identificar los esfuerzos exitosos y de esa forma dirigir eficientemente los recursos y el financiamiento hacia programas más efectivos. Estoy convencida de que este libro será una herramienta didáctica muy valiosa que proveerá grandes beneficios tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad en general en Puerto Rico y Latinoamérica. Reciban sus autoras, así como todas las personas que sé que colaboraron en ellas para lograr que este libro que hoy se presenta sea una realidad. Nuestro más sincero agradecimiento y gracias una vez más por estar aquí. Gracias por esas palabras, doctora Méndez. Invitamos ahora al decano de la Facultad de Estudios Generales, el doctor Carlos Sánchez Sanabria, para que nos brinde unas palabras. Muchas gracias, no hace falta. Sanabria es una familia muy distinguida aquí en el desarrollo. Es Zambrana. Los Zambrana tienen una... Sánchez Zambrana, el único sitio donde los Zambranos son Zambranas, es en Puerto Rico. El apellido es Zambrano. Pero por alguna razón acá se feminizó y estamos muy contentos con ese lado femenino. Hay Sánchez Zambrana para todos ustedes. Muchas gracias por estar en la Facultad de Estudios Generales. Sean bienvenidos, bienvenidas. Tengo la genuflexión hacia la señora rectora y su representante veo decano, decano de Ríos, decano Corrada, vecino decano de acá de la Barbosa. Nosotros somos los decanos de la Barbosa. Esta presentación del libro no se hace en la Ponce de León. Se hace en la Barbosa. Y créanme que prefiero mil veces ser Barbosa a Ponce de León. No creo que haya que explicar eso mucho más. Se encuentran en el complejo de anfiteatros de la Facultad de Estudios Generales, que la Facultad con mucho cariño y orgullo propone a su comunidad como espacios. Tenemos el anfiteatro 1, que es el más iluminado y el más calibre tiene, pero son 500 butacas y quisimos tener un espacio un poquito más recogido para esta actividad tan familiar, tan integrativa, donde se combinan tantos esfuerzos y donde percibo tanta sensibilidad de amor a las autoras del libro. Eso lo he visto desde que he podido estar llegando por ahí, llegué temprano. De hecho, no me he ido, ¿eh? Ustedes son los responsables. Se nota en las trujas que está la guayabera. A las 8 de la mañana estaba impecable. Pero decidí quedarme para reconocer el honor que se me brinda de dar un saludo muy breve, que ya no va siendo breve. Sí, eso es lo menos que a mí se me puede pedir la brevedad. Voy a intentarlo, Carlito. Ya tú me conoces. Sí, miren, hoy celebramos una actividad importante en toda universidad. Se trata de un foro donde las universidades toman mucho cuidado en cultivar las presentaciones de libros. Quizás ustedes las asocian a las librerías. Bueno, claro, Casano Alberto, Nada Mágica, pues ellos están con pedidos a hacerlo. Pero es importante cuando las presentaciones de libros son en las universidades. No me refiero porque haya o no ventas, no, eso, miren si de estos libros los autores casi no sacan nada. Lo que, ya lo que uno viene a recibir, ya hace tiempo que es una inversión. La, realmente el aspecto económico es marginal, porque el autor lo que hace es tratar de hacer una contribución visible. Porque esas contribuciones que están en estos libros se han hecho en los informes, se han hecho en los comités, se han hecho en los foros internos. Y eso está bien. Pero es mucho mejor que trasciendan a la comunidad. Y así es que se hace el libro. El libro, ¿qué quiere decir publicar si no es otra cosa que hacer público? Y al hacerlas públicos también hay una responsabilidad, porque uno pone ante el trasero de la crítica lo que uno piensa. Y esta es la belleza de una actividad como la que se celebran en las universidades que se respetan. Convocar a la comunidad atinente, convocar a los mejores mentes pensantes con relación al tema que se trabaja en el libro. Por supuesto a las autoras, en este caso las distinguidas compañeras, porque es ahí donde vamos a establecer la polémica. Estos no son libros de texto para que uno se los crea y se receten. Cuando se dijo que llenaba un vacío, pues sí, a no dudarlo. Pero además crea otros vacíos, provoca otros espacios para llenarse, es lo que quiero decir. Y ese es para mí el gran valor que tienen las presentaciones del libro. Están ante ustedes, una propuesta, y ustedes van a tener un espacio para conversarla. Siéntanse bienvenidos en la Facultad de Estudios Generales, la que yo llamo la Facultad de la Barbosa, pero que muchos dicen que es la Facultad de la Rampa, la Facultad de Estudiantes de Primer Año, la Facultad de la Esperanza, de la Educación Transdisciplinaria y de las buenas causas como la que hoy nos convoca. Muchísimas gracias a todas y todos. Bienvenidos a la actividad. Muchas gracias por esas palabras, doctor Sánchez. Gracias. Antes de pasar al próximo saludo protocolar, queremos reconocer la presencia de algunas de las integrantes de la Junta Directiva de la Corporación de Asistencia Técnica, Terapia e Investigación, CUATI, entidad que produjo el libro. Elena Martínez Torres y Nidia Vázquez Maldonado. Ahora, con un saludo a nombre de CUATI, con usted, la doctora Mayra Martínez Plana, oficial de actividades educativas de la Corporación. Después de ese mensaje, Dios mío, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Les extiendo un cordial saludo a nombre de la Corporación de Asistencia Técnica, Terapia e Investigación, mejor conocida por sus siglas como CUATI. Una de las metas de CUATI es apoyar la publicación de libros mediante auspicios, edición y servicios de publicación. Es por esto que en los últimos años hemos auspiciado ocho libros y publicado cuatro. Teoría y práctica de la evaluación de programas, mirada a Puerto Rico y otros países de Latinoamérica, es un libro de texto que llena un vacío, pero crea, como dice el compañero, otros espacios. En múltiples programas académicos en el país se ofrecen cursos sobre el tema utilizando lecturas, en su mayor parte del extranjero y en inglés. Este libro permite enriquecer y contextualizar esa oferta. Sabemos que para todo proceso de gestión y planificación, la evaluación de programas es una de las actividades más relevantes y significativas. No obstante, hay que advertir que la realidad actual en Puerto Rico no se caracteriza por la presencia de ese quehacer. La gran mayoría de los programas que se implantan en este país no se evalúan ni se les asigna un presupuesto para evaluación. Ante la falta de una cultura evaluativa, hay que plantearse la evaluación en todas sus dimensiones, su consideración como proceso y a la vez la exigencia de planificarla y financiarla. La publicación de esta obra reconoce la limitación de espacios en los que se ofrece el servicio de evaluación. Entre nuestros auspiciadores hay varias entidades que ofrecen este servicio, al igual que CUATI. Si se realizaran las evaluaciones necesarias en los diversos programas en el país, no daríamos abasto. Por lo cual, capacitar personas en este quehacer es esencial. El libro también reafirma el compromiso de CUATI con la divulgación del conocimiento científico, producto del trabajo de puertorriqueñas y puertorriqueños, que tienen una trayectoria de apoyo al bienestar de nuestro país y al avance de la psicología y disciplinas afines. Les damos la bienvenida a otros autores y autoras a quienes podamos brindarle este servicio adicional y editorial. Para nosotras es un privilegio ser parte de esta gestión que, estoy segura, tendrá un impacto importante para diversas disciplinas en nuestro país. Tenemos la seguridad de la aportación significativa de este libro, tanto en el mundo académico como para organizaciones comunitarias, privadas y gubernamentales. Felicitamos a las autoras por este logro. Nuevamente, a nombre de CUATI, les damos la bienvenida a esta presentación. Esperamos que disfruten la actividad y que el contenido del libro sea de utilidad para ustedes. Gracias y buenas noches. Y el libro va a estar a la venta ya, amigos. Gracias. Gracias por estas palabras y por el apoyo de CUATI a la publicación de este libro. Antes de continuar con el programa, queremos hacer unos reconocimientos adicionales. Como ya indiqué, varias entidades académicas y profesionales, además de las que nos han saludado, ofrecieron su auspicio para la impresión de este libro. Queremos reconocer la presencia de sus representantes y les vamos a pedir que se pongan de pie a medida que les vaya nombrando. Les pedimos a la concurrencia que esperen a que terminemos de nombrarles para darle un fuerte, fuerte aplauso. Gracias. Doctora Patricia Landers, Asociación de Psicología de Puerto Rico. Doctora Julia M. García de León, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos. Y doctora Ernesto Espinosa, vicepresidente asociado de Avalúo, ambos del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Doctora Carmen Luna, directora institucional de Avalúo y Asuntos Curriculares, Universidad Interamericana. Doctora Ilia Rosario Nieves, decana del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Ponce. Doctora Claudia Mántaras, decana asociada de la School of Behavioral and Brain Sciences de la Ponce Health Science University. Doctora Sonia Cepeda, decana de Asuntos Académicos de la Universidad Carlos Alvizu en San Juan. Chamari Fuentes, especialista en investigación, evaluación y educación superior de la COPSEI. Doctora Odette Piñeiro Caballero, CEO Global Education Exchange Opportunities, Inc. Doctora Marisaida Sánchez Cesario, presidenta ejecutiva, Grupo Nexus, Inc. Un fuerte aplauso para estas personas. Saben que si no han recogido sus copias del libro, están en la mesa de Coati al terminar la presentación. Al comenzar a escribir el libro que hoy presentamos, colaboraron con la primera autora cuatro personas que entonces eran estudiantes a nivel graduado, quienes hicieron una significativa contribución al libro. Queremos reconocer su presencia y les pedimos que se pongan de pie según les vaya nombrando. Les pedimos a la concurrencia que esperen a que terminemos de nombrarles para darle un fuerte aplauso. Carmen Amelia Marrero Rodríguez, Juan Rodríguez Rivera, Joel Hernández Bosch, Grisel Meléndez Ramos. Le agradecemos mucho su contribución al libro. Un fuerte aplauso para la compañera. En nuestro libro incluimos en recuadros evaluaciones que sirven de ejemplo de cómo implantar los temas que abordamos. Dichas evaluaciones fueron realizadas principalmente en Puerto Rico y en otros países de Latinoamérica. De ahí el nombre que escogimos para el libro. Algunas de las personas aquí presentes son autoras de evaluaciones que incluimos como ejemplo. Queremos reconocer su presencia y les pedimos que se pongan de pie. Yo creo que saben quiénes son. Está Isari, está... Doris Morales Rodríguez. Milagros Méndez, Rafael Rivera Ortiz, Sigrid Mendoza, Zoelix Rodríguez Medina, Wanda Pacheco-Bow. Y no firmaste, este... Hay una que no firmó Isari Quiñones Pérez. Dos que no firmaron. Y Beth. Hay alguno más de los recuadros que no firmaron. Un fuerte aplauso para estas personas. Queremos también hacer una mención especial del doctor Luis Joel Donato, quien diagramó la totalidad del texto del libro. Su trabajo cuidadoso y minucioso es el responsable de la elegante presentación del texto que algunas personas ya tienen en sus manos. No nos puede acompañar hoy por motivos de enfermedad. El arte que adorna la portada principal descansa sobre el trabajo artístico de Irán Montalvo. Las autoras interpretamos su obra titulada Estamos entre tejidos y sobrepuestos como representativa de la práctica evaluativa. El mundo, que es el fondo verde, lleno de distintas figuras, puede estudiarse y ordenarse a través del embudo sistematizador de la evaluación. El globo rojo que representa la evaluación puede interpretarse como el acto de analizar para reducir o sintetizar si se mira desde afuera hacia adentro, o como el acto de diseminar al mundo el producto de la evaluación si se mira de adentro hacia afuera. Sin embargo, resulta indispensable mantener una fuerte conexión entre la realidad del mundo y el proceso evaluativo para que la evaluación involucre a todas las personas y, por ende, influya en el bienestar individual y colectivo de los países. Estamos seguras de que el artista tenía otras ideas al pintar la obra, pero esa es la maravilla del buen arte, que se rinde ante la mirada de quien lo aprecia. Le pedimos a Irán Montalvo que pase al frente para entregarle un obsequio y una copia del libro. La portada y contraportada de este libro son una obra de arte, paciencia y persistencia, ya que nuestro artista gráfico tuvo que diseñarlas y revisarlas en múltiples ocasiones por las múltiples sugerencias de las autoras. Queremos agradecer la labor del doctor José Orlando Sued, quien realizó esta tarea, dejándonos con un libro que llama la atención a quien lo quiera adquirir. También le solicitamos que se acerquen para hacer la entrega de su copia del libro. Por último, queremos hacer un agradecimiento especial al doctor David Pérez Jiménez, ayudante ejecutivo de la rectora de este recinto. Como sabemos, para organizar cualquier actividad en nuestra querida universidad, que las tres somos egresadas, es necesario manejar su compleja burocracia. El doctor Pérez Jiménez nos facilitó el camino dando sugerencias, explicando procedimientos y hasta haciendo llamadas cuando fue necesario. Le pedimos que se acerque a recibir un obsequio y una copia del libro. Ahora les dejo con la doctora Milagro Bravo, quien presentará a nuestra primera oradora invitada. Buenas noches. Es para mí un enorme placer presentarles a nuestra primera oradora invitada, la doctora Gisela Negrón Velázquez. La doctora Negrón Velázquez posee un doctorado en Trabajo Social, Análisis y Administración de Política Social de Rogers University en New Jersey y un postdoctorado en Evaluación de Programas de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Previamente, obtuvo una maestría y un bachillerato aquí en este recinto de la UPR. Su práctica profesional ha sido diversa. Se desempeñó como trabajadora social en la prevención del uso de drogas en Puerto Rico, en el área de salud mental de niños y adolescentes en New Jersey y en pacientes de parálisis cerebral en California. Ocupó un puesto docente como especialista en investigación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Berkeley en California y laboró como investigadora en el Centro de Investigación Sociomédica del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR. Así que ya ven cómo se ha ido moviendo de escenarios. Pero, sin embargo, ocupa desde hace 25 años una plaza docente permanente en el Departamento de Trabajo Social del Recinto de Río Piedra, del que fue directora de 2008 a 2017 y actualmente es tan valiente que lo es desde el año 2020. Enseña principalmente cursos a nivel subgraduado, por ejemplo, investigación científica en trabajo social, pero también colabora con la escuela graduada Beatriz Lasalle, en que enseña algunos cursos, por ejemplo, el seminario de investigación y tesis. Investiga además acerca de temas diversos, por ejemplo, las políticas acerca de la adicción a drogas y la formación académica de estudiantes de trabajo social. ¿Verdad? Campos bastante diversos. Hace presentaciones y publicaciones respecto a sus temas de interés. Precisamente es autora de un libro titulado Evaluación de Programas. Una breve introducción. Guía para estudiantes profesionales del trabajo social y disciplinas relacionadas. De este libro nosotros citamos en el libro nuestro. Así que les dejo ahora con la doctora Gisela Negrón Velázquez, a quien le solicitamos, que suba al escenario. Y a ella le hemos pedido que enfoque su alocución principalmente en la utilidad del libro para los escenarios académicos. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y todos. Cuando fui invitada por la doctora Milagros Bravo a presentar mi opinión sobre el libro, me sentí sumamente honrada y animada a hacerlo, porque como escucharon, esta ha sido una de mis pasiones y uno de los temas que he trabajado a través de los años. Y reconozco que en el campo de trabajo social todavía es una de las áreas que tenemos que fortalecer. La petición original en detalle era que compartiera con ustedes cómo pienso que el libro puede usarse en la academia para la enseñanza de cursos de evaluación y tesis o disertaciones basadas en evaluaciones y para que compartiera con ustedes mi opinión sobre el uso del libro en la academia, pero particularmente para la evaluación de programas que se realizan en las universidades utilizando fondos externos. A pesar de esto, hice mi tarea. No puedo dejar pasar esta oportunidad para hacer varios comentarios puntuales sobre el libro de texto que hoy nos ocupa, ya que deseo exaltar su importancia y contribución al campo de la evaluación de programas en general y a la disciplina del trabajo social en particular. Quiero comenzar por mencionar la gran contribución que hacen, ya que conocemos que la literatura es verdaderamente escasa. La escasez de literatura, mucho más en español, sobre la evaluación de programas, es un hecho indiscutible. Estoy segura de que el producto generado, evidenciado en cada página del libro, podría aplicarse a variados campos profesionales y disciplinas de las ciencias sociales, según sea pertinente, ya que a pesar de las diferencias en las formaciones académicas y profesionales, los modelos prácticos y conceptuales relacionados a la evaluación de programas que presenta el libro trascienden o superan estas diferencias. De hecho, las autoras nos plantean que el campo de la evaluación formal está poblado por profesionales que provienen de muchas disciplinas, muestran gran diversidad en su trasfondo disciplinario y en el adiestramiento profesional que poseen. Y aquí estoy citando, usualmente han estudiado en programas académicos de ciencias sociales o en escuelas profesionales que ofrecen cursos de investigación aplicadas a disciplinas específicas. Y otras personas provienen de áreas en que desde hace tiempo se practica la evaluación, como en educación, salud, psicología y administración pública. En este sentido, estoy segura de que este libro es posiblemente uno de los primeros textos completamente en español que podrá ser utilizado desde diversas disciplinas y campos profesionales, tanto a nivel graduado como subgraduado y dentro y fuera de Puerto Rico. Quería también comentar un poco sobre los aspectos teóricos del libro. El enfoque dominante en la literatura disponible sobre evaluación de programas suele ser hacia el aspecto práctico o sistemático de la evaluación y no hacia el fundamento teórico que sostiene esta práctica. En este sentido, las autoras se distinguen en su trabajo por abordar los fundamentos teóricos del programa que ha de ser evaluado y los fundamentos teóricos que subyacen toda acción o práctica evaluativa. Las autoras reconocen en su libro los debates que históricamente han existido respecto a los fundamentos teóricos y paradigmáticos que enmarcan la práctica profesional de la evaluación de programas y nos invitan a valorar cada postura, reconociendo sus fortalezas y limitaciones. Por ejemplo, en el primer y segundo capítulo del libro, las autoras abordan en detalle y con ejemplos concretos los diversos modelos de evaluación existentes, particularmente los que surgen de posturas centradas en el conocimiento, a saber, la postura ontológica, la epistemológica y la metodológica. Partiendo desde las raíces mismas del conocimiento y de cómo éste se genera, las autoras presentan y discuten los fundamentos de la evaluación de programas como si fuera un continuo, donde ninguna postura teórica o paradigmática se concibe como mejor o superior a la otra, sino que a todas se les reconocen atributos y limitaciones que no pueden obviarse. La invitación no es necesariamente a debatir para determinar qué perspectiva teórica o paradigmática es mejor que las demás, sino a familiarizarnos con las diversas posturas teóricas existentes y a asumirlas con pleno conocimiento de lo que implica cada modelo al ser aplicado a la evaluación de programas. Este abordaje me parece genial, innovador y atractivo, ya que invita al reconocimiento de las fortalezas y limitaciones que cada postura teórica puede ofrecer al campo de la evaluación de programas. Este cuidado de atender los asuntos teóricos y de fundamento de la evaluación de programas es una aportación vital que debemos aprovechar a aquellas profesiones que estudian este campo. En trabajo social, a nivel de bachillerato, enseñamos conceptos básicos en la evaluación, tipos de evaluación, realmente es una unidad dentro de lo que es el curso de investigación, pero no siempre da tiempo a cubrir estos temas. Este tema se profundiza y amplía a nivel de maestría y doctorado, pero utilizando un amplio repertorio de literatura. El libro que nos ocupa hoy ciertamente ofrece una nueva opción para, en un solo lugar, que en un solo lugar podamos empaparnos de las diversas perspectivas teóricas que guían la práctica profesional de la evaluación de programas. Y un tercer tema que quiero también resaltar para pasar entonces a mi tarea, disculpen, es el tema de la relevancia cultural que encontré en el libro. Llamó mucho mi atención la forma magistral en que las autoras traen a nuestra atención el tema de la competencia cultural en la evaluación de programas. Primero nos invitan a abordar esta competencia desde la definición de Preskill y ROS del 2005, donde nos dice que es el conjunto de comportamientos, actitudes y políticas congruentes que confluyen en un sistema, agencia o grupo de profesionales que viabiliza que trabajen efectivamente en contextos multiculturales. Esto no es otra cosa que desarrollar la habilidad de operar efectivamente en diferentes contextos culturales. Las autoras explican cómo cambios demográficos alrededor del mundo, debido a, por ejemplo, a olas migratorias que son producto de guerras, conflictos, situaciones políticas y económicas precarias, han resaltado la importancia de evaluar programas, tomando en consideración las vivencias y experiencias de grupos culturales diversos en todo el mundo, lo que incluye Puerto Rico. Ciertamente, este concepto de competencia cultural es abordado en el libro desde una perspectiva mucho más abarcadora e inclusiva que la usual, ya que cubre todas las facetas del proceso de evaluación de programas. Previo a este abordaje, la petición solía ser, por ejemplo, que se demuestre que hay sensibilidad cultural, pero para las autoras desarrollar competencia cultural implica mucho más que desarrollar, por ejemplo, un instrumento culturalmente sensitivo. Incluye mostrar habilidad para llevar a cabo evaluaciones de programas que tomen en cuenta el contexto cultural, el cual puede influenciar o afectar el diseño de la evaluación y la implantación de la evaluación. Este contenido es sumamente valioso para añadirlo a cursos o seminarios sobre evaluación de programas, particularmente hablo desde el campo de trabajo social, el máximo es cuando los conceptos de diversidad, por ejemplo, respeto por los derechos humanos y la búsqueda de justicia social son principios elementales que deben permear todas las dimensiones profesionales del trabajo social. Retomando entonces ahora mi asignación de cómo el libro puede usarse en la academia, o sea, para la enseñanza de cursos de evaluación en tesis o disertaciones, tengo que decir que en trabajo social no es frecuente encontrar una tesis o disertación basada en evaluaciones de programas. Sí existen, pero muy pocas. A nivel doctoral, usualmente en trabajo social, pues evaluamos políticas sociales, no necesariamente el programa. A nivel de maestría, este tema es más común en la concentración de administración y comunidad. Y en el bachillerato, como les mencionaba, pues realmente es una unidad dentro del curso de investigación que no siempre se logra cubrir a cabalidad, por lo que tenemos la intención de crear un curso nuevo cuando hagamos nuestra revisión curricular que atienda a este tema, que atienda a este tema, el de evaluación de programas y el de evaluación de la propia práctica. Aunque todo el libro es valioso para el trabajo social y otras disciplinas, destaco para este propósito la segunda parte del libro, donde a través de cinco capítulos contenidos en 119 páginas, las autoras se dedican a promover el estudio de diversos modelos de evaluación, los cuales discuten en profundidad con énfasis en cuatro modelos. Por ejemplo, el modelo cuasi-evaluativo orientado a preguntas y métodos, el modelo orientado al mejoramiento y la rendición de cuentas, el modelo participativo transformador y modelos participativos eclécticos. Aunque un estudiante de trabajo social debe conocerlos todos, los modelos participativos transformadores son especialmente pertinentes porque son aquellos que buscan aumentar la justicia social mediante la evaluación de programas, promoviendo que todos los segmentos de la sociedad tengan similar acceso a la educación, las oportunidades sociales y los servicios. Los modelos participativos transformadores descritos en el libro son la evaluación responsiva, evaluación construccionista, evaluación democrática deliberativa y evaluación para el apoderamiento. Ciertamente, los modelos orientados al mejoramiento y a la rendición de cuentas también son esenciales para trabajadores sociales, ya que estos enfatizan en la necesidad de evaluar abarcadoramente el valor de los programas. Al final de cada uno de estos modelos, las autoras presentan las fortalezas y limitaciones de los mismos y nos explican las diferencias entre los modelos y presentan ejemplos concretos con un enfoque diverso latinoamericano, lo cual es muy útil y facilitará el aprendizaje de este contenido en Puerto Rico y en el extranjero. En la tercera parte del libro, la cual atiende los temas de las etapas de desarrollo de la evaluación de programas, la creación del plan de evaluación y la implementación del plan, las autoras prestan especial interés en los diversos tipos de evaluación que pueden llevarse a cabo y los diseños metodológicos que serían requeridos. Todo esto sin perder de perspectiva el contexto humano y social que conlleva la misma. Aquí, los aspectos culturales y el contexto sociopolítico se abordan con ejemplos claros y precisos que ayudan a profundizar en la variante humanista implícita en la evaluación de programas. Esto es sumamente relevante para estudiantes de trabajo social. En mi opinión, toda esta tercera parte del libro puede contribuir a que los estudiantes y las estudiantes fortalezcan sus conocimientos y destrezas sobre metodologías y diseños que han de usar en sus tesis, en sus disertaciones, incluso en proyectos de investigación. Particularmente, ¿verdad?, si se trata de algún tema relacionado a la evaluación de programas. En la cuarta parte del libro, que va dirigida a métodos investigativos, aquí tengo que destacar el valor indiscutible de los capítulos 11, 12 y 13, los cuales atienden el uso de métodos de investigación cualitativos, cuantitativos y mixtos. Es cierto que existe mucha literatura sobre estos temas, pero este libro tiene la peculiaridad, perdón, de discutirlos aplicados a la evaluación de programas, lo que le da un valor añadido insuperable. Sin embargo, entiendo que la aportación del capítulo 14, el cual va dirigido a examinar el proceso de presentación y divulgación de hallazgos, es una aportación también de valor incalculable, ya que pocas veces este tema es atendido con la rigurosidad y el detalle que se observa en este libro. De un lado, las autoras nos muestran diversos caminos para ponderar los modos de maximizar la utilidad de los hallazgos y para divulgar los mismos de forma tal que respondan a estándares de evaluación creados en distintas partes del mundo. Con gran habilidad, las autoras nos muestran también que la divulgación de hallazgos evaluativos es un proceso dinámico y continuo que debe estar presente a lo largo de toda la evaluación y la manera de divulgarlos tiene que atemperarse a la audiencia que habrá de escucharlo. Actualmente, toda investigación tiene que traducir sus hallazgos al lenguaje que la mayoría de las personas lo pueda entender y ese, aunque suene paradójico, sigue siendo, en mi opinión, uno de los grandes retos para la academia. El libro en discusión es una alternativa viable para aligerar el aprendizaje sobre cómo divulgar los hallazgos de evaluaciones de programas que sean entendibles para el público en general. Y si me permiten, en el último graquito de agua ya acabo, ahora lo prometo. La segunda parte de la tarea era uso del libro en la academia, particularmente para la evaluación de programas que se realizan en las universidades, usualmente con fondos externos. Los programas en las universidades con fondos externos usualmente no son de larga duración. Es por esto que dichos programas deben encontrar maneras éticas, rigurosas y válidas de documentar el proceso y los resultados que obtienen, tomando en consideración el poco tiempo disponible para obtener y evidenciar los resultados esperados. ¿Cuánto duró Patria? Dos años. El título 4E va a ser por cinco. Siempre vivas, no estoy muy segura, Yarimar, por cuánto tiempo. Pero estos son ejemplos que son programas excelentes, pero que usualmente vienen con un tiempo bien limitado. A pesar de esta realidad, todos los programas como mínimo tienen que llevar a cabo evaluaciones para rendir cuentas y para demostrar resultados. Es por esto que la segunda parte del libro me parece muy pertinente para estos proyectos. De igual forma, el planteamiento y discusión sobre cómo llevar a cabo un plan de divulgación de hallazgos en la última parte del libro también me parece sumamente relevante para proyectos de fondos externos, ya que esta es una forma de garantizar que todas las audiencias pertinentes reciban información oportuna y clara, acorde con sus necesidades. Puedo concluir que el libro de texto que nos ocupa es evidencia de que el tema de la evaluación de programas definitivamente está en camino a convertirse en una profesión con identidad propia. La complejidad del libro refleja la complejidad del tema en cuestión, lo que convierte este libro en una joya como fuente primaria de información relevante para Puerto Rico y para países latinoamericanos y relevante para trabajadores sociales y profesionales de otras disciplinas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa reflexión tan interesante, que me imagino que ustedes lo pensan igual. Queremos agradecerles a su participación con una copia del libro y un obsequio. Saludos y buenas noches. Es para mí un enorme placer presentarles ahora a una persona que es mi colega, pero que más que nada es mi amiga, a la doctora Wanda Pacheco Bou. La doctora Wanda Pacheco Bou tiene un doctorado en psicología social comunitaria de la Universidad de Puerto Rico y un doctorado en medicina ayurveda del SAI Ayurvedic College. Es kinesióloga y consultora para el sector filantrópico y sin fines de lucro, con más de 20 años de experiencia. Se ha destacado en varias juntas directivas en dicho sector, además de colaborar en múltiples entidades y grupos de acción social. Su trabajo enfoca el diseño, implementación y evaluación de programas y el desarrollo sustentable de modelos programáticos y organizacionales con un enfoque en su impacto social. La Fundación Comunitaria de Puerto Rico la reconoció como una de 35 forjadores de esperanza en el 2021 por su trayectoria de servicio, liderato y cambios trascendentales e innovadores en su comunidad a través del programa Respiro en Red. Recientemente fundó Ayurveda Puerto Rico y otras ciencias sanadoras, cuya misión es apoyar a las personas a vivir con vitalidad en armonía consigo mismas y con su entorno. Su acercamiento oponía a dialogar el modelo de servicios de respiro en red, que incluye educación, yoga, kinesiología, reiki, sonoterapia y meditación, entre otras, con la práctica holística de la medicina ayurveda, ciencia del conocimiento antiguo de la India. Su base en psicología social comunitaria guía el diseño programática de esa empresa social. Como si fuera poco, ha sido coeditora de un libro de psicología comunitaria internacional publicado en libros y revistas científicas arbitradas, y además es autora y coautora de cientos de instrumentos de evaluación e investigación. Les dejo con la doctora Pacheco Bou, a quien le pido suba al escenario, y a ella le pedimos que enfocara su ponencia en la utilidad del libro para quienes practican la evaluación de programas con especial énfasis en organizaciones comunitarias y sin fines de lucro. Muchas gracias. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de acompañarles en la noche de hoy a celebrar este gran acontecimiento. Me emociona mucho estar aquí con ustedes por la historia de mentoría y amistad que me une a la doctora Serrano García y lo que motivó a la doctora Bravovic a idear y encaminar esta obra. Según el prólogo del libro, Bravovic se percató de la ausencia de un texto puertorriqueño sobre la evaluación de programas, mientras enseñaba en el programa de maestría en educación con especialidad en investigación y evaluación educativa. Esta breve línea me remontó a la incesante búsqueda de literatura durante mis primeras encomiendas como evaluadora de programas. En aquel entonces no tenía más referentes que mis experiencias en investigación-acción y asistente de evaluación e investigación de la doctora Serrano García, del doctor Toro Alfonso, de la doctora María Milagro López, ¿verdad? Descansen en poder. Un curso sobre evaluación de programas y los cursos de epistemología y metodología de investigación requeridos durante mis años de estudio universitario. Maravillosos mentores, cursos y experiencias, pero no fueron suficientes para enfrentar los complejos escenarios de la comunidad. No digo que este libro atienda del todo esta falta en nuestra formación, pero sin duda habré un camino para organizar y nutrir las bases de las y los futuros profesionales en desarrollo para este campo. No hay libro o práctica que atienda el espectro de consideraciones que conlleva la adaptación e integración de la praxis de la investigación y la evaluación académica en la complejidad de los escenarios comunitarios. Sin duda, la academia no nos prepara lo suficiente para escoger o diseñar los modelos que mejor atiendan las múltiples necesidades y recursos de estos ecosistemas. Tampoco para proponer o discutir los quehaceres administrativos que conlleva la práctica de consultoría, ni para comprender que la mayoría de estos diseños de evaluación se dan en un contexto institucional o comunitario que requiere igual o mayor atención que la planificación e implementación de esta gestión investigativa. Podría seguir haciendo la lista de todo lo que no hemos tenido, pero la gesta de estas autoras da un respiro a mi argumento porque estudiantes, docentes y profesionales en investigación y evaluación ahora tienen la oportunidad de poner a dialogar algunas de estas necesidades con este gran recurso de referencia. Mi presentación hará énfasis en las fortalezas y recomendaciones para futuros trabajos que para mí se desprenden de esta obra. En términos de las fortalezas, quiero comenzar con la estructura del contenido del libro, que la estructura del contenido del libro permite que usted pueda moverse con agilidad por los diversos contenidos según sus necesidades, sin tener que hacer una lectura lineal de principio a fin, aunque definitivamente lo más recomendable, si quiere tener una comprensión amplia de la perspectiva de las autoras, la perspectiva que las autoras desean que nos llevemos de la teoría y la práctica de la evaluación de programa en Puerto Rico y ese sabor latinoamericano que me encantó. En voz de las autoras se escucha la intención de ofrecer y sopesar en nuestro idioma los contenidos relevantes a esta disciplina. Esto lo convierte en un excelente libro de texto para quienes tengan interés o les sea requerido desarrollarse en esta materia. Estudiar en nuestra lengua para quienes usamos el español como primer idioma facilita, entre muchas otras cosas, la integración de nuestro proceso de aprendizaje, eso lo sabemos, su discusión crítica, aplicación práctica y, sobre todo, praxis liberadora. Además, nuestro idioma es hermoso y las autoras lo utilizan con precisión y claridad para desplegar los planteamientos teóricos y puntos de vista que discuten, así como los resúmenes y ejercicios prácticos determinados para cada capítulo que me encantaron. Por otra parte, constituye una aportación indiscutible para los países iberoamericanos de habla hispana e incluso incluye ejemplos de algunas de estas naciones. En cuanto a la utilidad de su estructura, subrayo que, aunque siento que el libro está diseñado para la academia, también veo su utilidad fuera de la docencia. Por ejemplo, egresadas de programas alternos al de evaluación de programas con experiencia o fuertes bases en investigación, pueden explorar este camino en su práctica futura. Más de una decena de ocasiones, estudiantes o profesionales recién graduados o graduadas con interés en evaluación de programas me han solicitado referencias para desarrollarse en esta área. Es un área de mucho interés. En todas las ocasiones, pensaba en cuánta falta hacía un recurso como este, dado que el libro comprende un amplio abanico de tópicos teóricos y prácticos necesarios para el desarrollo de una pericia en evaluación, como bien comentó la doctora. Ahora podré recomendarle este libro como base para comenzar sobre sus intereses. No se imaginan el alivio que eso me da. La estructura facilita la discusión de debates en la disciplina. En el primer capítulo, las autoras traen a la mesa varios debates con relación a la definición de evaluación e investigación y su relación conceptual y práctica. Establecen sus diferencias, similitudes y presentan su definición de evaluación de programas, que la voy a leer a propósito del ejemplo que voy a desarrollar. La evaluación de programas es un proceso sistemático y dinámico. Sistemático porque constituyen una actividad planificada, intencionada y rigurosa. Dinámico porque ha de ajustarse al contexto y las circunstancias cambiantes del programa y de la evaluación misma. Involucra la sistemática recopilación y análisis de información en torno a preguntas, tomando en cuenta el contexto social y cultural del programa para emitir juicios acerca de su calidad o mérito. Dichos juicios deben utilizarse para contribuir a mejorar su efectividad e informar decisiones programáticas futuras. Cierro cita. Veo su propuesta como una buena estrategia para criollizar la definición y encaminar el hilo conductor de este trabajo. Su uso como definición aislada del texto es precisa y atinada a su razón de ser. A sus lectores y lectoras nos toca generar discusiones alrededor de ella o darle continuidad a la discusión que ellas inician para estudiar sus implicaciones dentro del contexto en que nos movemos. Las autoras ofrecen recuadros y tablas comparativas que resumen los contenidos discutidos, como por ejemplo, las diferencias entre los conceptos aplicables a las secciones relevantes de cada capítulo. Por eso, quien lee tiene la oportunidad de enfocar y sopesar, según su contexto, los conceptos claves que se estudian. Por ejemplo, en este capítulo verá las distinciones entre evaluación e investigación, según los autores discutidos a través del texto, las tablas comparativas, el resumen y los ejercicios del capítulo. En mi ejercicio de lectura y contexto, cuando me acerco a definiciones de conceptos relevantes a mi labor, siempre pienso en cómo los voy a comunicar en escenarios de trabajo no académicos, cómo se han de interpretar y qué usos pueden tener. En este sentido, el camino para que el sector sin fines de lucro y comunitario del país valore la producción y publicación del conocimiento implicado en el acto o proceso de evaluar ha sido largo. Hemos visto cómo cada vez más fundaciones, coaliciones o alianzas y organizaciones apoyan la evaluación con el propósito de levantar datos vitales sobre qué necesitamos en Puerto Rico para diseñar e implementar organizaciones y programas sustentables enfocados en los cambios ineludibles que impulsan equidad, justicia y movilidad social en Puerto Rico, incluso vislumbrando o transformando prácticas filantrópicas asistencialistas que aún permean en cierta parte del sector. Por esto, en mi contexto de trabajo, el producto de las evaluaciones también debe reflejar su función investigativa, dado que mis colegas y las distintas disciplinas que presentan necesitan continuar levantando datos de manera sistemática y dinámica, como bien dice la definición, sobre lo que el país requiere en estos momentos. Estos datos deben usarse para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, así como para mejorar su efectividad e informar las decisiones programáticas y futuras. Programáticas futuras, como también dice la definición. Estos son procesos que, si en la práctica dentro del sector no se dan a la vez, seguramente se pierden en uno de los dos caminos. O nos movemos a los estudios o a la evaluación, ¿verdad? No hay necesariamente una integración que les pueda dar una guía hacia lo que acabo de describir. Las autoras muy bien recorren de una manera bastante completa acercamientos, modelos, ejemplos y ejercicios prácticos que pueden utilizarse para generar el trabajo que describo y sus discusiones, a través de los contenidos y los ejemplos que plantean, como mencioné. Por tanto, en mi caso, las herramientas que provee el libro me ayudaron a plantear que, aunque esta definición me parece completa, debo cuidar las posibles implicaciones de su uso en el contexto organizacional que acabo de describir. Y eso me gusta de este trabajo. Trae a la mesa la posibilidad de explorar la musculoesquelética de distintos cuerpos evaluativos a estudiar. Usted puede ir de un extremo a otro con la convicción de que no todo está dicho. Por tanto, más adelante presento algunas ideas para próximos volúmenes de este trabajo. Pues creo que se presta para eso. Lo siento. Pero, pues, no de 400 páginas. De hecho, esa es otra fortaleza que me disfruté. El texto deja entrever con claridad que es una excelente base para desarrollar investigaciones y publicaciones futuras. Es un extraordinario punto de partida para incentivarnos a continuar desarrollando materiales que sirvan de referencia al estudiantado y profesionales que se preparan en estas áreas. Para quienes nos dedicamos a esta práctica, creo que debería servirnos para evaluar dónde estamos con relación a los modelos, las técnicas o los planteamientos que presenta el texto para fortalecer nuestro trabajo. También nos sirve de referencia para robustecer la capacidad y las bases teóricas de nuestros equipos de trabajo. Además, la estructura y el contenido del libro atienden la necesidad y abren el espacio para detenernos a desarrollar un lenguaje común que muchas veces se ha dado por sentado en nuestra práctica. Este lenguaje garantiza una ética en los equipos y contextos de trabajo que se distingue por resultados de alta calidad, siempre culturalmente competente en su gestión de principio a fin. Una gran aportación de este trabajo es que agrupa los estándares de calidad y principios guías aprobados o planteados por entidades o autores de los países de habla inglesa y española de las Américas. Las autoras incluyen un apéndice en el capítulo 1, que vale lo que pesa el libro en oro. Créanme que pesa. Llamado estándares y principios guías para la evaluación de programa. Les invito a revisarlo con detenimiento y discutirlo con sus equipos, estudiantes o consumidores del servicio, según sea necesario. Un material como este me hubiese cambiado la vida cuando inicié mis primeras evaluaciones en el año 2000, aunque reconozco que los principios de ética en la investigación y los de investigación-acción en la comunidad de la profesión sirvieron para anclar estos estándares en mi práctica. De igual modo ocurrió con el trabajo de David Krembowski sobre evaluación de programas de salud, que para mí fue importantísimo, texto que les invito a incluir en futuras ediciones. Posterior a sentar base con los conceptos básicos, fundamentos y modelos de evaluación de programas en las primeras dos partes del libro, las autoras pasan a pormenorizar lo que conlleva la planificación e implementación para culminar con los métodos investigativos y los informes de evaluación. No me sorprende la secuencia clara y adaptable a diversos escenarios que las autoras configuran para navegar lo concerniente a la conceptuación, el diseño, la sistematización y el monitoreo de la planificación e implementación de la evaluación. Nuevamente, la estructura de las figuras, los recuadros, las tablas, resúmenes y ejercicios permiten que la persona lectora pueda ir visualizando y ensamblando el cuerpo y las acciones de su plan. Discuten las fases, los diseños y métodos más adecuados para evaluar los distintos ciclos de un programa y así culminar con la comunicación de los resultados. Reconozco que me gustó encontrar en un solo lugar consideraciones relevantes a la relación entre las últimas dos partes, así que coincido, ¿verdad?, contigo. Los resultados, los contenidos que destacan reflejan la experiencia de las autoras en cómo llevar los aspectos medulares de una evaluación a la comunicación de sus resultados. Esto sin perder conexión con la base conceptual o propósito de la evaluación. Este hilo conductor o secuencia es clave en la formación del estudiantado que aspira a desarrollarse en este campo. También sirve para que profesionales del área puedan desarrollar material para la capacitación de sus equipos o los consumidores de servicios con que trabajan. Sin duda, los recursos didácticos del libro constituyen una guía extraordinaria, tanto para aprendices como personas experimentadas que interesen o requieran repensar algún aspecto de su práctica. Áreas de oportunidad para futuros textos. Puse poquito. Para finalizar, quiero mencionar estas áreas de oportunidad. No tienen que ser las mismas autoras, me encantaría que fueran ellas, pero también aquí hay muchos escritores y escritoras que podrían desarrollarlo. Yo desarrollaría un cuaderno complementario con más ejercicios, modelos o formas en blanco ya probadas como propuestas para cada capítulo o tópicos relevantes que faciliten la práctica de ese nuevo profesional, de ese estudiante o incluso de personas de la comunidad que se integran cuando son evaluaciones, ¿verdad?, que integran personas de la comunidad. Esto les puede dar también una idea sobre cómo montar la secuencia de todos esos recursos necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, un plan y sus partes, monitoreo de la implementación, de los indicadores. Creo que esto complementaría muy bien este esfuerzo. Por ejemplo, yo uso muchos tipos de templates, perdonando, ¿verdad?, creo que él es así, que comparto con las organizaciones y ellas las adaptan y eso suele ser de mucha utilidad para poder lograr la implementación y el seguimiento a la evaluación. Desarrollar un trabajo o añadir un capítulo en una futura edición sobre aspectos administrativos a tomar en cuenta durante la contratación, planificación, implementación y en el informe de resultados de acuerdo con los estándares y principios guías de la evaluación de programas. Le cambiaría la vida a muchos egresados y egresadas que pasen por este curso, si lo dan ahí, miren, trabajo social. No puedo llegar al cierre de esta presentación sin mencionar que recolectar los mejores ejemplos debe haber sido una tarea ardua para las autoras. Por tanto, recomendar un futuro volumen dedicado a ejemplos variados y comparados sé que es mucho pedir, pero no quiero dejar de mencionar lo útil que sería para el desarrollo de nuestra práctica. Definitivamente con esto confirmo que estoy frente a un libro de texto que muy bien ganó el derecho a ser insertado en los currículos académicos que aborden el tema de evaluación de programas y que pueda llegar incluso a otros escenarios institucionales, comunitarios. Finalmente, volver a agradecer el privilegio de acompañarlas en la noche de hoy en mi alma mater. Colegas, enhorabuena por esta misión cumplida. Muchas felicidades. Muchas gracias, Wanda, y le daremos pensamiento a esas propuestas. Ahora les dejo de nuevo, claro, ahora les dejo de nuevo con la doctora Padro Collazo. Ahora tenemos unos minutos para preguntas o comentarios que interesen hacer desde la audiencia. Tenemos un micrófono aquí, si puede hablar duro también. Me voy a colar, me voy a colar. Es que cuando hice mi presentación, yo les tenía una sorpresa, y les tengo una sorpresa a las autoras, que ya no están sorpresas, se los compartí un poco. Pero quisiera que el público conozca lo que está sucediendo. La señora Aurora Sotogras, quien dirige la División de Educación Continua en la Universidad de Puerto Rico, me había hecho un acercamiento porque hay varios programas de trabajo social fuera de Puerto Rico, como la República Dominicana, Colombia y México, que interesan recibir talleres, seminarios de trabajo social. Había desarrollado ya como 12 temas, y obviamente cuando llega el libro a mis manos y lo reviso completamente, pues definitivamente una certificación en evaluación de programas donde se utilice este texto, y posiblemente otras que lo complementen, sería maravilloso. Estarían llegando a Latinoamérica con trabajadoras sociales y trabajadoras sociales que necesitan este tipo de entrenamiento, porque estos no son cursos ni temas muy comunes, vamos a decir. Así que esta invitación es para que si en efecto les interesa que el libro salga dentro de este grupo poblacional, y estos países y otros más, pues que las puertas están abiertas para ustedes y nos reunimos más adelante. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta o comentario? En este momento queremos agradecer el trabajo de las personas que han estado atendiéndoles en el recibo, en la mesa de ventas y en las mesas de los refrigerios. Un aplauso para ellas, por favor. Les recordamos que el libro está a la venta en la mesa de recibo, y que posteriormente lo pueden conseguir comunicándose al correo electrónico de Coati. Es con alegría que también informamos que el libro está disponible en Amazon en formato digital. Además, si alguien interesa considerar el libro para sus cursos, le agradeceremos, se lo indique a la doctora Mayra Martínez Plana, quien estará a cargo de este trámite. Para terminar, le pido a las colegas coautoras que suban al podio conmigo. Ya llegando al cierre de este evento, Irma y yo queremos aprovechar esta oportunidad para agradecerle a Milagro, mediante este obsequio, la invitación a colaborar en este libro. Sin su invitación, no estaríamos aquí celebrando este logro. Trabajar con ella fue una experiencia rica en aprendizaje y en colaboración. Gracias, Milagro. Yo quiero agradecerles a ella que gracias a ella el libro se convirtió en una realidad y se finalizó. Sin ella hubiese sido imposible. Especialmente Irma. Especialmente Irma. En nombre de las tres, gracias nuevamente por su presencia. Verdaderamente ha sido un fuente de mucha alegría compartir este evento con ustedes. Esperamos seguir compartiendo en el área de refrigerio. Muy buenas noches. Buenas noches.